Te quiero hoy, 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 hoy Yo no sé mañana, así que quiérame hoy Te quiero hoy, te quiero hoy, 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 óyeme Yo no sé mañana, así que quiérame hoy Si algo es seguro, es que contigo fluyo Quiero regalarte de mi vida lo segundo Inventar un tiempo donde no haya apuro Y quizá mañana es que hablamos del futuro No es una carrera, baja la marea Disfruta el momento, disfruta la espera Deja que tu vida te sorprenda Por hoy, yo seré tu jeva Desde que te vi, ¿quién lo dijera? Que te iba a quedar en mi memoria Desde que te vi, mi vida entera Solo quieres darte de mi historia Baby, no hay que complicarse más Solo déjate llevar Sentir más que pensar no está de más Te quiero hoy, 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 hoy Yo no sé mañana, así que quiérame hoy Te quiero hoy, te quiero hoy, 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 óyeme Yo no sé mañana, así que quiérame hoy Eres todo lo que le pedí a la luna Tus caricias que me llenan de fortuna Ay, mi amor, que estamos solo empezando No te estreses y quédate bailando De quererte ya no tengo dudas Si me cuidas pa' siempre seré tuya En tus brazos yo me encuentro volando Este amor que me está llamando Mi ruta coge por tu camino Qué misterioso es el destino Lo nuestro, lo nuestro suena bonito Quiero sentirlo contigo Baby, no hay que complicarse más Solo déjate llevar Sentir más que pensar no está de más Te quiero hoy, 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 hoy Yo no sé mañana, así que quiérame hoy Te quiero hoy, te quiero hoy Te quiero hoy, te quiero hoy, 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 hoy Yo no sé mañana, así que quiérame hoy Te quiero hoy, te quiero hoy, 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 óyeme Yo no sé mañana, así que quiérame hoy Yo no sé mañana, así que quiérame hoy